Entonces, ya viene la cerrecita para los amigos, ¿eh? Y sobre este importante tiempo, que en la caiga no es tu vida, no tengo a nadie que me contó tu vida, hay que imponerlo, que en la caiga no es tu vida. La Biblia ¿A quién le importa si está en un minuto? ¡Ozor, ozor, ozor! ¡Ozor, ozor! ¡Ozor, ozor, ozor! ¡Ozor, ozor, ozor! ¡Ozor, ozor! ¡Ozor, ozor! ¡Ozor, ozor! ¡Ozor, ozor! ¡Ozor, ozor! ¡Ozor, ozor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ozor, ozor! 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 ¡Ozor! ¡Ozor, ozor! ¡Ozor, ozor! ¡Ozor, ozor! ¡Ozor! ¡Ozor! ¡Ozor, ozor! ¡Ozor! ¡Ozor, ozor! ¡Ozor, ozor! ¡Ozor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja se viene Guayla Santiago, y nos emocionó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!